Veamos qué tip de cocina nos tiene Fer. Al cocinar con arroz jazmín o arroz japonés, recuerden antes de hervir, siempre enjuagarlo de dos a tres veces. Esto le dará la textura correcta y le quitará el exceso de almidón para poderlo cocinar delicioso. Hay que enjuagarlo bien y nos quedará el agua de un color estilo horchata. Una vez que está bien mezclado, le quitamos el exceso de agua en otro recipiente, lo colamos y listo. Tenemos el arroz sin exceso de almidón y listo para maniobrar y cocinar algo delicioso.